A tu medida, vanguardia digital, Ansos Multimedios. Ansos Multimedios, tienes la idea y no sabes cómo hacerlo? Nosotros te asesoramos. Renta de tiempo aire para que realices tu programa. Ansos Multimedios, apoyamos tu talento, proyectamos tu trabajo. Casa productora audiovisual, grabación, edición de audio y video. Ansos Multimedios, voces con sentido, ideas sonoras, expresiones que marcan pauta. Ansos Multimedios. Bachillerato, Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Doscientos veintidós, dos cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y siete. Inscripciones abiertas. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Soy SSH. Visita la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Siete Sur, mil ciento ocho. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Inscripciones abiertas. La Escuela de Comunicación tiene para ti licenciaturas en Derecho, Administración, Comunicación, Mercadotecnia y Publicidad. Maestría en Alta Dirección. Especialidad en Comunicación Corporativa. Ansos Multimedios de Radio. También hacerles la atenta invitación de ingresar a www.ansosmultimedios.com ya que todos los días salen las mejores notas del mejor interés para todos ustedes. Y pues bueno, un viernes más, un nuevo programa. Un programa que como dije en la publicidad ya tenía muchas ganas y pues estoy muy bien acompañado. Como también lo mencioné en la publicidad con Cintia Vázquez. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, qué bueno verte. Sí, estábamos platicando fuera del aire precisamente que su programa cuando nos vino a hablar acerca de estas bellas cosas de la psicología fue hace un año, ¿no? Hace un año exactamente, ya ves, no me invitas mucho. Hay que programar más visitas porque también estábamos hablando fuera del aire de que íbamos a hablar de un tema un tanto social, ¿no? Sí, importante. Pero bueno, no les vamos a hacer spoilers porque ahorita tenemos un súper programa referente a esta súper saga cinematográfica y literaria que, bueno, viene a cargo de la hermosísima J.K. Rowling, que es Harry Potter, ¿no? Últimamente muy polémica. Muy, muy polémica, sí. Muy, muy sonada también, muy esperada también. A mí me tocó esperar que se posponía, se posponía por estas cuestiones de pandemia y ya tuvimos la película de Animales Fantásticos 3. Pero sin Johnny Dick, ¿qué fue lo peor? Eso, eso, fíjate que sí, y ahorita yo pienso que fue una mala jugada de Warner porque, o sea, lo sacaron y todavía ni había un veredicto, ¿no? Y ahorita también hay noticias que está a su juicio y están viendo pues que él realmente era la víctima, ¿no? La víctima y pues nos quitaron un Grindrwald bastante bueno, a mi gusto mucho mejor que... Más prometedor que el de ahora. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esta súper franquicia del Wizarding World que viene siendo Harry Potter y Animales Fantásticos, ¿no? O sea, una cosa muy chula y quisiera preguntarte, Amix, cómo fue que empezó tu fanatismo por esta saga, ¿no? Porque ya una vez que estás dentro de Harry Potter no puedes salir. No hay salida, es como la comida. No puedes dejar de comer. En mi caso, el pan. Ay, amigo, no me acuerdo. Creo que, o sea, como tal fan me hice ya grande. Pero me acuerdo haber ido al cine a ver las dos últimas películas, las reliquias. Y creo que desde ahí como que se me quedó la manía y ya desde ahí no la solté y hasta ahorita. O sea, creo que ahorita soy más fan de que las empecé a ver al principio. O sea, ahorita sí, tengo una, no tal obsesión, pero sí me gusta demasiado. Claro, fíjate que es algo bastante curioso porque el récord por el libro más vendido en 24 horas lo tiene precisamente Las Reliquias de la Muerte con 11 millones de ejemplares vendidos en 24 horas cuando salió. Hiciste tu tarea. El último, no, el último. Y aquí, mira, aquí. Este, sí, o sea, es una saga que, pues, por ejemplo, yo también me hice fan pues ya grande. Fue cuando estaba, pues, no tendrá así mucho, mucho, unos seis años yo creo que me hice. Ah, ya te gané. Yo, haz la cuenta de cuántos años tienen las películas. No sé, fácil, creo que las dos últimas creo que tienen como diez años, si no me equivoco. Sí, 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 o sea, ya, ya tiene, ya tiene año desde que se publicó el primer libro y toda esta, este, faceta hermosa que espero me dé tiempo de platicar un poco, pero, pues, precisamente tiene esta, como que este gancho que te atrapa porque, pues, está padre, ¿no? La historia de un niño mago que va a la escuela y que vive aventuras cuando la ves, por ejemplo, de niño, ¿no? O sea, que también te llama la atención. Pero ya cuando creces te das cuenta que, bueno, tiene un trasfondo más allá, ¿no? Más allá del entretenimiento, aparte de que la chica J.K. Rowling es un genio y tiene por ahí muchas, muchas cosas, este, porque ella estudió filología y cultura francesa. Es la, la carrera que estudió porque quiso ser escritora, dedicarse a ser escritora, pero, pues, la rechazaron en, en este, en Inglaterra, que es de donde ella es. Estudió esto y, bueno, la historia del inicio de Harry Potter también espero posteriormente contarla un poquito. Pero, precisamente, tiene como que esta ambigüedad, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que vi una película, ni me acuerdo cuál fue, a lo mejor fue La Piedra Filosofal, en Canal 5. O sea, y yo tenía como nueve años. ¿La has visto en la tele abierta? Sí, en Canal 5 pasaron alguna vez las de Harry Potter. ¿A poco? Yo nunca la vi ahí. Yo la veo ahorita en TNT. Ajá, o en este HBO también las pasan, ¿no? Ah, exactamente, sí, sí. Los maratones de TNT, que amamos. Sí. Ajá, pero, pues, tiene esta ambigüedad, ¿no? A lo mejor tú puedes comentar que, pues, ya la conociste o te hiciste fan grande, pero, pues, precisamente es que tiene como esto de los logos, ¿no? Que al principio es así como que muy inocentito y después se iban haciendo como que más oscuros y te vas metiendo en la trampa y sufres con los personajes. Pero, ¿qué es lo que más te gusta de la saga? O sea, ¿qué es lo que dices? O sea, ¿qué le haga diferente a, no sé, El Señor de los Anillos o Rapidifurioso? ¿Otra saga X? El Señor de los Anillos no me gusta. No, tenemos por aquí una fan en frente del Señor de los Anillos. Yo también intenté verla una vez y así con todas las ganas y me quedé dormido. ¿Verdad que se aburre? Está un poquito largo, yo creo. Sí, está muy tedioso. Pues es que yo creo que es como de esas películas, más bien de las pocas películas, que, o sea, como que te desconecta de todo, ¿no? O sea, yo realmente cuando la veo, o sea, por mí pueden estar pasando mil cosas, pero yo estoy viendo a Harry Potter y, pues, o sea, es como si no estuviera pasando nada. O sea, porque como lo dijiste, tiene muchas cosas, o sea, tiene aventura, tiene, pues, tiene magia y también tiene como cosas que puedes como traspasar a la vida real. O sea, y no, por ejemplo, yo, o sea, como que todo lo veo desde mi plano de la psicología, que trato de verdad de no, pero sí, o sea, me llama mucho eso porque, o sea, pues ves cada, pues cada situación de cada personaje, ¿no? Y a mí eso la verdad es que me, pues me permite como ir viendo, pues, todo lo que existe detrás del personaje que hay. O sea, y la verdad es que sí, yo disfruto mucho, o sea, verla. La verdad es que sí también siento que a veces le caiga mal a mi familia, porque siempre ando viendo Harry Potter. Pero no sé, o sea, siento que es como de las películas más completas que te permite como viajar en muchos mundos. O sea, porque tiene diferentes, o sea, de verdad que tiene muchas cosas que los dragones, que los duendes, o sea, demasiadas, demasiadas cosas que puedes explorar y que no nos han como también dado mucha información, ¿estás de acuerdo? O sea, en un libro te dicen una cosa, en la película plasman otra, pero o sea, sí como que, o sea, yo al menos sí quisiera que profundizaran más en muchas cosas porque realmente siento que películas y libros, pues no, no ha sido suficiente. Pues fíjate que ahí yo tendría algo un poco contrario, porque en total, más allá de los siete libros de la saga y los tres de Animales Fantásticos, este, hay otros libros que son como retroalimentación o alimentación a la historia. Por ejemplo, este, está como el nombre de Animales Fantásticos, que precisamente ese es un libro que se usa en Hogwarts, que es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y en total son 24 libros que te van explicando pues más a fondo, te van dando como que easter eggs o cosas así para profundizar en, pues, en la historia. Y la verdad es que algo que, que por ejemplo a mí, respondiendo a la pregunta que te hice, que a mí me atrapa muchísimo de la saga, es precisamente eso, ¿no? Que tú puedes ver en las películas y, ay, de repente, ¿no? ¿De dónde salió la piedra de la resurrección? ¿No? Ah, pues es que estaba en el anillo de los Gaunt, ¿y quiénes son los Gaunt? Ah, pues vienen aquí de los hermanos Peverell, Peverell de, este, la fábula de los Tres Magos, y a poco que Harry y Voldemort son, son parientes, sí, pero muy lejanos, porque uno es de un hermano y otro es de otro hermano, y después se separaron, todos son familiares, pero muy lejanos. O sea, eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Sí, sí, sí. Que puedo literalmente estudiar Harry Potter y tratar de aprender y de entender todo, todo lo de la saga, ¿no? Y precisamente también hay un punto que, este, que dijiste, y es que lo transportas como a tu realidad, ¿no? Desde profesión, la psicología, yo, por ejemplo, me atrapa muchísimo la banda sonora compuesta por John Williams, o sea, es así de, de, ¿por qué Harry Potter suena magia, no? Y si quieren por ahí un especial del análisis musical, y, pues, a ver si me animo. Este, y precisamente mucho de, de la historia de J.K., cómo creó la saga y todo lo que puso, vemos que al inicio de la película, pues, es un, un tren, ¿no? El expreso a Hogwarts, el que te lleva, pues, a la escuela. Precisamente, a ella se le ocurrió la historia de, de, pues, el libro en una estación de tren. Se averió el tren y estuvo ahí cuatro horas, pues, varada, y entonces, pues, se empezó a imaginar y empezó a escribir la historia. Ella, eh, tardó diez años en acabar el primer libro, tuvo un matrimonio, un divorcio. A los seis meses de estar empezando a escribir el libro, falleció su mamá. Entonces, también tiene, pues, esa parte de, 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 de Harry, que perdió a sus padres, es la misma J.K. reflejada, ¿no? También, pues, eh, pues, se las vio muy, 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 muy mal, porque doce editoriales rechazaron su, su idea. Le dijeron, no, pues, es que eso no va, o sea, no va a salir. No va a salir, o sea, mejor dedícate a otra cosa. Y la, precisamente la, la editorial que la aceptó, la aceptó, que en este momento, no me acuerdo del nombre de la editorial, eh, le dijo, pues, sí, órale, la publicamos, pero, pues, mejor ve haciendo otra cosa, ¿no? Total, que fue un boom en ventas en Inglaterra, luego en América también fue muy bien recibido, y, pues, ya, le dieron apertura para que hiciera más tomos, y, pues, ya la, la adaptación al cine apoyada por Warner Bros., que, bueno, pues, fue, fue toda una travesía que tuvo, ¿no? Ella refleja mucho estas cuestiones de, de la maternidad, por la pérdida de su mamá, porque ella ya era mamá y fue su hija la que le impulsó. Entonces, por ejemplo, vemos, pues, que el amor de Lily, de la madre de Harry, es la que lo salvó, ¿no? Y de ahí, pues, viene toda la, toda la trama, ¿no? O sea, del amor de la madre, y muchas cosas que, que, como tú dices, ¿no? Ponen de, pues, de la vida cotidiana, que nosotros podemos entender la vida cotidiana, y es por eso que nos enamoramos de la saga, ¿no? Y ella, ella creo que supo hacerlo porque, bueno, más bien, supo hacerlo porque, por ejemplo, estaba pasando por su momento de depresión, y lo que hizo fue plasmar todo lo que sentía en un libro. Y, por ejemplo, igual yo, yo leía que los dementores son el producto de, de todo eso malo que tenía, y, y ella lo quiso materializar en algo, y lo hizo en eso, en esas figuras tenebrosas, ¿no? Que, que, que tiene muchas razones de decir que, que te roban el alma, porque realmente eso pasa, o sea, como te digo, o sea, yo evitando estudiarlo, o sea, la depresión te roba la vida. Claro. ¿No? Entonces, a la hora que ella, o sea, lo plasma, pues es, es casi literal lo que te sucede en la vida real, o sea, tú vives una depresión, y una depresión te puede llevar a la muerte. Claro. Pero ella supo como, como usar estas técnicas que se usan en la psicología, de, de, ocupar lo que sientes tus emociones, en otra cosa. Y ella lo hizo escribiendo un libro, y lo demás, pues, fue historia, ¿no? Porque se hizo demasiado famosa, pero te digo, o sea, como cada cosa de la vida, o sea, la puedes escribir en una película tan bonita, ¿no? O sea, que a pesar de que se ve muy tenebroso, o la gente que no conoce, por ejemplo, la película, y que no sabe que son estos dementores, pues, más o menos, es como la depresión. Entonces, o sea, supo, supo bien manejar toda la, la situación que estaba viviendo, tan trágica, pero lo convirtió en algo muy bueno. Claro. Y, y fíjate que sí, esta materialización de, de emociones, de, o sea, a mí se me hace una, una tarea muy, muy difícil, el poder darle, por ejemplo, a cada personaje, una personalidad, porque literalmente estás como creando a otras personas, pero completas, ¿no? O sea, vemos por aquí también, quisiera presumir los Funkos, que nos hizo favor de traer, que ahorita vamos a hablar, porque dice que son edición especial, ahorita que nos platicó un poquito, pero pues, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí a Ron, a Harry, y a Hermione, que, o sea, en personalidades son totalmente distintos, ¿no? Y, y cómo es que, o sea, tener esa capacidad, de, poder escribir tan bien, y de poder plasmar las cosas tan bien, que, o sea, estás creando a otras personas, porque literal, ya cuando lo vimos en la, en la pantalla grande, pues sí, son personajes, y tienes que llevar el libreto, y todo eso, pero literal es, es como poner, eh, de ti, o como fragmentarte, en cierta parte, así como, Es como tener una esquizofrenia, pero, bueno. Ajá, sí, 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 de hecho sí, es así como la, la señora Patricia, de, Ándale, sí, de fragmentado. Sí, 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 realmente sí, y la verdad es que es una labor muy grande, y de verdad, los detallitos, de historia, de psicología, de filosofía, que utilizó para, para hacer los libros, es que, es una barbaridad, o sea, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la astronomía, y estos nombres de Sirius, Regus, y Bellatrix, son los nombres de tres estrellas de la constelación de Orión, o sea, ella, y así muchas, muchas cositas, que, que vas viendo, dices, no manches, o sea, sabe muchísimo esa mujer, sabe, yo la admiro, por eso, es una genio, y, y pues, qué padre que, que, todavía esté presente, porque, sí, ¿no?, llegó el, el final de, de la saga, se murió Dumbledore, y todo eso, pero precisamente que ahorita nos está remontando en, en las nuevas películas, y que no hay libros, o sea, no hay libros, ahí los fans, no es de que, ay no, es que en la película, hubo un romance con Edil, y Luna, y en el libro jamás pasó eso, ¿no?, pues obviamente también cambian cosas, pero lo que vemos en Animales Fantásticos, si es que llegan a financiar las otras dos películas, por favor, es nuevo, es totalmente nuevo para nosotros, así sabemos que fue antes de, de este, de muchísimos años antes de Harry, de su nacimiento, también en la, en la película, en la, al final de la, de las reliquias de la muerte, parte 1, vimos a Grindelwald, porque le pregunta a Voldemort, que dónde está la varita de Saúco, y ya le dice, pues con su dueño de su tumba, ¿no?, entonces ya va, le quita la varita a Dumbledore, y así, o sea, sí teníamos como que esos easter eggs, desde la película 1, se nombra el, el nombre de Grindelwald, porque sale, y de Nicolás Flamel, Nicolás Flamel también, que salió ahí, de hecho hay un, este, una escena donde sale la piedra filosofal, ajá, exactamente, en la de, este, animales fantásticos, y bueno, o sea, es que, está súper padre, la verdad es que a mí me encantan, también por aquí, este, ya hice a, a, a mi espectadora número 1, que las viera todas, y le debo ver la del señor, el señor de los anillos, porque no las he visto, y fíjate, me gustaría preguntarte que, que otra cuestión, así como los dementores, puedes ver tú desde la psicología en Harry Potter, o sea, en alguna otra que esté así como que, ¿sabes de qué?, o sea, no sé, pero cuando yo conocía, bueno, cuando más bien vi a la una de las películas, siento que era como, el perfil de una persona, no promedio, pero que muchas personas, viven la situación que ella vive, ella es una niña buleada, entonces, recuerdo que nombra a unos animales, que, si no me equivoco, son los nargues, que le dice a Harry que, que ellos le roban sus cosas, y que se las pierden, se las esconden, ¿no?, pero, realmente de eso no hay teoría 100%, que, que sí sean reales, o que no, y yo eso lo vi más como, que ella lo, o sea, a lo mejor ella sí creía que existían, pero más que nada, quería tapar como el hecho de que, esos animales, eran personas, y que esas personas eran las que le hacían daño a ella, entonces, igual, este, leyendo como las teorías, conspiracionales de la película, igual, y que su papá le decía, que él, que él más bien le inventó como el nombre a los animales, y que ella, como que era la encargada de decirles, no, es que son esos animales lo que lo hacen, pero, realmente, era como más de, proteger su integridad, y de que no, sufriera por el hecho de que, las personas le hacían daño, entonces, como que, sí, sí hay toda una, una situación ahí, o sea, porque, dices, o sea, hasta en el mundo mágico, pasan estas cosas, ¿no?, entonces, te digo, nadie está exento de, de todas estas cosas malas que hacen las personas. Sí, eso sí es canon, o sea, su papá, sí le dijo que, que había unas criaturas que le escondían sus cosas, para ocultar la verdad de que, pues, los, pues, sus compañeritos la trataban de loca, ¿no?, o sea, hasta vemos cuando, la lunática, la lunática, cuando la presenta Hermione, que se queda así de chin, ajá, pues, la, sí la, sí la molestaban, pero, bueno, también algo, algo, a un tip, a un tip, un este, un dato curioso, es la historia, precisamente, de cómo llegó, este, Evana, que así se llama la actriz, ajá, a representar el papel de, de luna, ella, sufría de anorexia, y de depresión, también, y, le escribió una carta, JK, y JK, le respondió, y le dijo que le echará ganas, y todo ello, después, se recupera, de su situación, y se presenta para el casting, de luna, porque ella se sentía muy identificada, con el personaje, cuando lo leyó en los libros, y se queda, se queda en el personaje, aquí la cuestión es que, no sabía, JK, que ella le había contestado, una carta, sino hasta que ella estaba inmersa, en el personaje, y fue como que, por pláticas, obviamente, y pues también está, padrísimo, o sea, de que ella, pues se sentía así, un poquito a lo mejor, como luna, o sea, literalmente, como el personaje, y ya llegar a interpretarlo, y, o sea, tener como que esta, pues historia curiosa, con la escritora, o sea, para mí es así como que, y la verdad es que, el personaje está muy bien, muy bien, o sea, aunque salió pocas veces, las veces que salió, o sea, fue una estrella, sí, 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 o sea, tener esa como, pues profesionalismo, para meterte como tal, en el personaje, ¿no? Y más porque, es como, o sea, te sientes súper identificado con él, y pues la verdad es que, le quedó muy bien. Otra cosa que quería rescatar, de, de lo que pudo, este, implementar Rowling, era precisamente, este, pues esta postura, no sé si llamarla feminista, pero, de que, hombres y mujeres, en el mundo mágico, son iguales, porque las mujeres también, saben hacer magia, saben, o sea, están, están a la par, ¿no? Lo vemos también con, con Molly, le criticaron mucho eso, que Molly, este, pues nada más estaba como que en su casa, ¿no? Con los Weasley, este, ahí, pues haciendo, labores domésticas, pero ella explicó que, pues que Molly, lo había decidido así, ¿no? O sea, ella quería hacer, y se vio, en la, en la guerra de Hogwarts, que, pues, al defender a su familia, y nuevamente el amor de madre a flote, pues derrotó a Bellatrix, ¿no? O sea, que débil no era. O sea, ¿qué cosa más grande pudo haber hecho? O sea, que débil no era, ¿no? Y, y me gustó muchísimo, el, el darme cuenta de, precisamente esto, ¿no? O sea, que, que el, en el mundo mágico, pues hombres y mujeres, están a la par. Sí, realmente no se nota como tal, un, un tema de discriminación, pero, o sea, sí, sí existen como, por ejemplo, igual la tía de Harry, que ves que, o sea, igual estaba en su casa, pero ella, o sea, pues, igual su historia, ¿no? O sea, de que, ay, que mi hermana era la, la maga, y que era la mejor, y todo, pero igual, o sea, pues, igual siendo amada de casa, y todo, pues también tenía su papel importante. Sí, 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 también, eh, otro dato curioso, precisamente de por qué, era el odio de la tía Harry, que como tal no era odio, era como que, pues unos celos, un resentimiento, de que su hermana, si fue maga, ¿no? Y ella no, y esto se debe, en la teoría de Harry Potter, a que, por ejemplo, este, el conserje, Flitch, ajá, él no tiene magia, es un, viene de papás magos, pero él no nació con el gen mágico, y en la familia de, pues de los papás de, de Lily, también pasó eso, hubo un squib, y pues todos salieron sin magia, hasta que el gen mágico, se mostró, en Lily, pero no en Petunia, y entonces, por eso ella, se hizo bruja, que pues era, eh, mestiza, y Petunia, ¿no? Y de hecho, Petunia le escribió una carta a Dumbledore, y le dijo que ella también quería entrar a Hogwarts, pero pues Dumbledore con buenas palabras, le dijo, pues que no se podía, y pues por eso tenía ese coraje a Harry, cuando también descubrieron que era mago, porque pues ella no pudo hacerlo. Y, y también ahí marcando, ¿no? Como el tema de la discriminación, o sea, siendo de, en este caso, de familia mestiza, y ella mestiza y todo, o sea, no se, no se quita el hecho de que pudiera ser mago, ¿no? O sea, igual por ejemplo, Hermione, y que sus papás son mogos, y ella es, es, es maga, ¿no? Entonces, o sea, sí, este tema también está como que muy bien trabajado, yo creo que se adelantó muchos años, Sí. para, para no tener que sufrir como el tema de ahora, por ejemplo, en este caso la discriminación, o sea, como que, vio muy, muy a futuro de, existirá la discriminación en algún momento, mejor me adelanto. Entonces, siento que es igual, lo trabajo muy bien, porque siento que igual, así en las, en las generaciones mágicas, no hay discriminación, o sea, hay gente de todo tipo, y, o sea, todos están mezclados. Claro, ahí, fíjate que, bueno, es lo que, lo que se lucha, ¿no? Cuando Hermione, ya después en el legado maldito, que no es canon, por cierto, se hace la ministra de magia, bueno, lo, lo pudimos ver en la de los crímenes de Grindelwald, como estaba presente, este, pues, este sabor nazista, ¿no? Porque precisamente Grindelwald, se podría traducir como un Hitler, que quería que nada más la raza aria, Hitler, este, fuera la que estuviera, y los mowgles, o sea, los judíos, pues, fueran exterminados, Pero también pasó en Harry Potter, o sea, cuando, es a lo que voy, cuando Voldy empezó su relajito, era precisamente por eso, o sea, que él solamente quería sangre pura, y no sangre sucia, entonces, igual, o sea, ahí ya como que se marca el tema de la discriminación, ¿no? Pero como tal, así en, bueno, es que sí es un tema muy grande, o sea, realmente sí está muy marcado ahí, mira, no nos habíamos dado cuenta. Inclusive, este, Voldemort, realmente, él era mestizo, no era sangre pura. Exactamente. Y podemos hacer la comparativa a que Hitler, pues, tenía rasgos judíos también, no era raza aria. Sí, o sea, nadie era como tal, limpio, o sea, bueno, no limpio, o sea, como en ese caso, sangre, sangre pura, porque, o sea, cada uno, como ya lo dijimos, tenía como rasgos de familia, o sea, de todo. Y esas son las, las pequeñas cosas que, o sea, pues, sí tienes que, que saber un poco del contexto, de, de cómo pudo, y aparte traducirlo a, a cómo lo interpretó la autora, ¿no? Eso es lo que a mí me, me hace magia de Harry Potter. Pero bueno, dejando un poquito la teoría, cuéntanos acerca de, de este, de tus funcos. Fíjate que, yo soy muy fan, muy fan en, en lo teórico, es decir, no tengo así como que, muchos artefactos, me hice una lámpara, también, hay una, una anécdota aquí con Cintia, porque me acuerdo, ya tiene más de, como dos años, ¿no? No, yo creo que más, de esa lámpara más. No, me refiero a la, iba a contar la de la pijama. Ah, también, más, sí, yo creo que como unos tres añitos. Que este subió una historia, y estaba presumiendo ahí su pijama, de Harry Potter, y que le dije, le pregunté que dónde la había comprado, ¿no? Ya me dijo, y fui exactamente a esa tienda, y exactamente, era la última, o sea, la última de mi talla, que, que había, y es, nada más tengo esa pijama, de Harry Potter, tengo un, una botellita de Harry Potter, que también viene con un juego completo, pero no lo tengo, y tengo la lamparita que me hice, y ya, es todo. Creo que por esa lámpara, como que, nos unimos en el, en el gusto, ¿no? Porque, o sea, yo no sabía que te gustaba, y creo que tú tampoco de mí, entonces, vimos eso y dijimos, oh, compañero, yo sí soy más, de tener cosas, o sea, yo como que siento que, eso como que me, no sé, o sea, sí, sí me gusta leer y todo, pero, como que tener, es como cosa mía, o sea, por ejemplo, mis funk, cosas a mí me los regaló mi novio, yo no me los compré, pero me los, pero me los dio de regalo, este, ¿qué más? Bueno, tengo mi playera, traigo mis tenis, del mapa del merodeador, tengo mi cadenita, de las reliquias, de las reliquias de la muerte, ¿qué más tengo? Tengo un plato, ¿qué más tengo? Tengo mi pijama, tengo otra playera, ¿qué más tengo? Este, tengo dos vasos, igual, un como termito bonito, este, otro igual, pero es, este, más chiquito, ¿qué más tengo? Tengo el llavero, que salió en Cinépolis, de las reliquias, cuando salió la primer película, de Animales Fantásticos, ese lo tengo, ay, ¿qué más tengo? Es que, está padre, esta, esta cuestión de, como coleccionar, ¿no? La verdad es que, sí me gustaría, no, pues no le he prestado, como que mucha atención a esa, pero luego sí veo, por ejemplo, en este, para, bueno, les voy a hacer comercial, máscara de látex, este, que sacaron los productos, de Harry Potter, de ver las playeras aquí, con Dobby, ya decían, ¡no! Ah, yo me acuerdo, y tengo unas esferas, igual, edición especial de Harry Potter, jajaja. Está, está muy padre, y también, bueno, hay coleccionistas, a lo largo del mundo, que, o sea, tienen, absolutamente, todos los productos, sabidos y por haber, y es una inversión muy grande, pero imagínate, cuando lo revendan, o sea, ya esas cosas así, muy, sí, va a ser muy caro, sí, los voy a cuidar, para revenderlos, y hacerme rica. Tú no escuches, no escuches, Alejandro, no escuches, Alejandro, ahorita te hacen un obliviate, y ya no te acuerdas. Mira, vamos a hacernos la pregunta obligada, ¿de qué casa eres? No me he hecho el test en Pottermore, no sé si tú ya lo hiciste. Pues, igual no lo he hecho, bueno, mira, mira, siento que me lo he hecho, pero internamente, o sea, como que esta, esta diferencia de casas, está muy marcada, pero siento que yo estoy como, como dividida en dos, pero entre mi antes, y mi después. Porque, o sea, siento que, en este momento de mi vida, soy Gryffindor, pero en un pasado, fui a Slytherin, y en un futuro, mañana, puede que sea otra vez Slytherin, porque, o sea, a mí se me quedó muy marcado, cuando, en la segunda película, entra Harry a hablar con Dumbledore, después de que lo culpan de haber petrificado a la gata de, de, se me fue el nombre de Fitch, y, y ves que está el sombrero, y él le cuestiona, el hecho de que, si está en la casa correcta, o no por haber, supuestamente cometido ese crimen, y medio, me acuerdo del diálogo que le, que le da, que es como, que cuando tú estás en la casa de Gryffindor, es porque, cuando tú puedes hacer el mal, eliges hacer el bien, entonces yo dije, soy esa, te digo, en algún pasado, o sea, sí pude haber pensado en venganza, pero ahorita, ahorita, en este instante, te puedo decir que, que sí, que soy como más Gryffindor, o sea, digo, ok, a pesar de todo lo malo que me hagan, y me deseen, y todo, me voy a mantener en, yo voy a hacer siempre el bien, pero te digo, mañana, puede que amanezca haciendo eso, porque, como Harry, yo creo que va a llegar el límite, en, de aguantar, y aguantar, y aguantar, hasta que llega un momento en el que explotas, claro, no, entonces, sí siento que tuve como mi transición, y no sé, y al igual siento que tengo como la, la dualidad de la, o sea, de ambas partes, de, tanto Slytherin, como Gryffindor, o sea, porque, pues yo creo que todos, muy en el fondo, tenemos un lado malo, sí, claro, que no es tan evidente, y que no lo haces, como salir tanto, pero tú sabes que lo tienes, o sea, yo sé que lo tengo, pero me mantengo, como siempre en el lado bueno, ¿no? Para no, no caer en tentaciones, pero, sí, siento que, que yo pasé por esa transición, pero, pues, yo creo que es normal, sí, pues sí, ahora sí que, podemos cambiar de casa, pero Pottermore, nos dice en qué casa somos, a ver, tú dímela, la tuya, fíjate que yo pienso, que yo sería Ravenclaw, porque, me encanta leer, me encantan las cosas, así como que muy correctas, pero, internamente, me muero por ser Gryffindor, entonces, no sé, fíjate que, que también, a lo mejor por eso no he hecho el test, porque, pues sí, no, o sea, te preguntan muchas cosas, y es como que, pues el sitio oficial, y te dice como que, a qué casa sí perteneces, y no me gustaría llevarme las, sorpresas, o sea, está súper padre, de hecho, por ejemplo, por las personalidades, de este, del trío de oro, Ron debería pertenecer a Hufflepuff, porque es así como que, medio torpe, y así, pero estuvo en Gryffindor, esta, Hermione debió pertenecer a Ravenclaw, porque le gustaba estudiar, y todo esto, y Harry, pues, a lo mejor sí debió haber estado en Slytherin, pero, bueno, por sus, eh, por la parte de Voldemort que tenía, y por sus antepasados, muy, muy, muy lejanos, con Salazar, este, pero pues también estuvo en Gryffindor, entonces, yo pienso que yo estaría en Ravenclaw, pero también me gustaría ser Gryffindor, pero tú ahorita en ese momento, te catalogas en qué? En Ravenclaw, sí, y por qué, y por qué crees que no puede ser Gryffindor? Quién sabe, fíjate que sí soy valiente, sí soy de los que se avienta, pero, y también soy muy noble, pero me gana por mucho, el que quiera aprender, el que quiera, este, saber de todo un poco, el que sea así como que perfeccionista, y hacer las cosas bien, y tener todo limpio, y así, yo creo que eso es más. Eso es un toque, pero es un Ravenclaw. Sí, la verdad es que, yo pienso que, voy a hacer el test, voy a hacer el test, y. Que nos pongan los que nos están viendo, qué casas son, para que, de hecho, para que veamos. De hecho, aquí tenemos unos comentarios, tenemos a Vero LR, que dice, qué guapa mi Chanti. Mi amiguita. Tenemos a Laura Mitzcuatl, este, Coyotl, que dice, saluditos, saluditos amiga Laura, tenemos ahí de posadas, que dice, ay, si siempre quieres ver tus películas. Te dije. Saludos, es tu madre, ¿verdad? Es mi madre. Saludos. Ya me exhibió. Tenemos, este, hay de posadas, dice, faltan tus tenis, a los que comentaste. Te digo, todo el mundo sabe que tengo. Sí, y tenemos a Graciela Belman Hernández, que nos está viendo. Saluditos hasta Ciudad de México. Fíjate que, del mapa del meredador apenas me acordé, este, este gusto por Harry Potter ya existía en mí, pero, rápidamente, es que, llegó un comentario de, este, Morales Diego, dice, qué guapo mi Belman. Saludos amiguito Diego. Ya, vamos a, a vernos amigo. Este, este gusto ya estaba, en mí, pero, por ejemplo, como rápido y furioso, que me gustaba muchísimo. después cuando el coche se fue al espacio y tantas cosas, dije, no, como que ya se perdieron. Yo solo la vi porque salía Han. Sí, el guapo Han. Este, pero hubo una persona que, que, pues, me acercó un poco más, y, erróneamente, eh, no me acuerdo que, este, fue una pareja que tuve. Eh, no me acuerdo si era su cumpleaños, o, cumpliamos meses, no me acuerdo, pero ahí me ves, eh, haciéndole un mapa del merodeador, pero literal, o sea, tal cual, tal cual, tal cual, como en la película, el tamaño, le puse cafecito para que tuviera la tonalidad. Con el, con el café pintado con agua. ahí me veía, estaba, en ese tiempo estaba trabajando con mi papá de auxiliar contable, y, pues, acabé todo, y, este, me puse a hacer eso, ¿no? Y saqué las hojas, ahí me ves, eh, imprimiendo, sacando los tamaños, ya después, escorrugando un poquito, sacando, y me quedó tan, pero tan bonito, que ya no se lo quería dar, pero se lo di, y me arrepiento. Y se fue, y se fue. Y se fue de tu vida. Y se fue. Ah, ya, amigo. Sí, pero me quedó, no, 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 ya, nunca más, no es cierto, sí, pero sí, es, es algo también que, que hice, con la, igual con la lámpara, pero esa sí la tengo yo, esa sí, no la dejé ir. No, es que sí te quedó padre. Sí, está, está bonita, la neta, no es por presumir, pero está bonita mi lámpara. Tenemos a Alex Meneses, que dice, qué guapa la invitada, posdata, también tienes una almohada de Harry. Ay, sí es cierto, mi novio, me la regaló también, se me olvidó, duermo con ella todos los días. Es de la edición que apenas pasó, la que salió en este, en Walmart, y es el, la figurita de Harry, así chiquita. Ay, sí, yo la quería. Porque no se me pudo haber olvidado, la abrazo todos los días. Y estaba a un precio súper accesible, estaban, este, estaba Harry, estaba, creo que los escudos de las casas, y estaba uno como el de tu playera, ¿no? Que tenía todo. Sí, 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 sí había varias, pero yo me llevé la almohada. Fíjate que ahorita me doy cuenta, que soy codo conmigo mismo, porque sí la vi, y estaba, o sea, estaba súper, un precio súper accesible, y fui codo conmigo y no me la compré. Yo creo que, voy a consentir más. Mira, yo he tenido la suerte de que, lo que tengo me lo han regalado, o sea, por ejemplo, los fungos, pues mi novio, la almohada, mi novio, la playera, mi novio, los tenis y me los compraba. Oye, ¿no quieres ser mi novio? No. Como que sí, a mí varias cosas me las han regalado, realmente creo que yo nada me he comprado, ¿eh? No. No, creo que sí soy muy suertuda, porque sí. Le voy a hacer una pócima de amor. No. Él no lo va a saber. No, amigo. Si la mamá de Voldemort lo hizo, porque yo no. Pero sí, pero, es bonito comprarse cosas de, de lo que te gusta, o sea, yo la verdad, veo cualquier cosa y digo, ay, cómprenmela, pero no, luego no quieren. Pero sí, sí es padre. Te iba a hacer una, una pregunta. Échale, 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 échale. No, a ver, tú dime otra cosa y ahorita que se me da. Quería preguntarte también, ¿cuál es tu personaje favorito? O sea, de todos los que están en la, en la franquicia, ¿cuál es tu favorito? Creo, o sea, sí tengo varios, pero, como por las palabras que, que dice, y, y también como por la forma de ser, siento que Sirius, y, Severus, son como dos de mis favoritos. O sea, sí, Harry, sí, Ron, sí, Hermione, pero, o sea, siento que ellos por, por los mensajes que te dejan, o sea, yo por ejemplo, me identifico con Severus, de esta forma de, de que no sabe demostrar el amor, o, o las cosas que realmente siente, y lo, lo pone como, siendo una persona mala, te digo, en mi pasado, Slytherin, era yo, ahora ya no. Y, igual se ve, este, Sirius, eh, me mueve mucho porque, digo, sufrió mucho, este, cuántos años vivió en la, en la cárcel, encerrado, este, y sabía como cosas que, que no podía decir porque nadie lo, lo podía ayudar, y cuando llegó el momento de, como de vivir, de disfrutar, y, y como de, de enmendar un poco a lo mejor los males del pasado, se muere, y es como, no, y mi, la frase que más me gusta es la de, cuando, este, le dice a Harry que, las personas que nos aman, jamás nos dejan, amigo, ya voy a llorar. Lo sentimos, siempre. Siendo que es una, una de las frases muy profundas que existe, porque, pues yo creo que sí, eso sí es como, verdadero, ¿no? O sea, cuando la gente se va, dices, bueno, pues ya, pero, como que siempre te deja algo. Sí, 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 pues también, como lo dijo, cuando giro, cuando estaba, este, preparado para morir Harry, pues, gira la, piedra de la resurrección, y precisamente aparecen, este Sirius, y pues siempre le, le ha dicho que, pues siempre está ahí, ¿no? O sea, siempre están ahí, y pues es un mensaje muy bonito. De mis personajes favoritos, fíjate que, uno, es Dumbledore, por su sabiduría, por todo lo que ha vivido, por el buen corazón que tiene, pero precisamente, porque como lo comentaste, hace un momento, o sea, nos, podremos, tratar siempre, de darnos la mejor cara al mundo, pero tenemos un pasado oscuro, o tenemos algo que, pues que, pues nos hace seres humanos, ¿no? O sea, más, de la literalidad, a eso me refiero. Y precisamente, Dumbledore, pues tenía también su lado oscuro, ¿no? O sea, tenía, pues, pues sabía que Harry, pues lo estaba criando como un cerdo, para el viejero y todo eso, que, o sea, se puede malentender, pero pues es por un bien mayor, ¿no? O sea, si hay un genocida allá afuera, y pues la única forma, y él, hasta trató de, por su cuenta, destruir los horrocrux, y pues no pudo, hasta su manita se fue, y pues ya se iba a morir, o sea, de plano, ya se iba a morir. Este. Ya le tocaba. Pues sí, que, que, pues ya, a lo mejor, eh, como escribió Maquiavelo, a veces el fin justifica los medios, ¿no? Y pues. Y, y tiene que ver mucho con eso, de lo que hablamos, de que, las enseñanzas que te deja, y, yo creo que todos deberíamos pasar por eso, o sea, de, de aprender a, a vivir que en algún momento te vas a ir, pero que te enseñen, a saber cómo irte, porque, por ejemplo, él lo preparó, todos esos años que estuvo con él, para ese momento preciso, en el que fuera el cerdito, y, y cuando, y cuando se va a, a la estación del tren, este, pues Harry lo toma como, ok, o sea, ya tantas cosas que pasé, que la muerte realmente, ya no significa como, algo doloroso para mí, ¿no? Entonces, pues, yo creo que se va tranquilo, y por eso tiene como, la, la posibilidad de regresar si quiere, ¿no? porque eso le dice, o sea, si regresas, pues, o sea, puedes hacerlo, entonces, te digo, o sea, como, esa parte, creo que sí es como, muy, muy rescatable, porque, yo creo que todos deberíamos aprender a llegar a ese punto. Sí, y de hecho, pues, también se, se reflejó en, en el, este, en la historia de los hermanos Pebrel, ¿no? O sea, que, pues, uno, el más humilde, pues, le pidió la capa de invisibilidad, y, pues, la muerte nunca lo, lo encontró, ¿no? Hasta que, pues, llegó su hora, y hasta, como dice, ¿no? La recibió como una vieja amiga, y le heredó a su hijo, y así hasta que llegó a Harry, porque la capa de invisibilidad de Harry, sí es la reliquia de la muerte. Sí, sí, sí. Este, también fíjate que, ahorita que hablaste de la estación, hay un diálogo que, a mí me vuela mucho la cabeza, que es precisamente al final, cuando le pregunta a Harry, este, profesor, ¿todo esto es real, o está pasando solo en mi mente? Y le dice, Dumbledore, claro que está pasando en tu mente, pero eso no significa que no sea real. O sea, te deja ahí una, una apertura, a, al tema de, de si hay algo después de la muerte, o, a lo mejor son cosas que nos inventamos, ¿no? O sea, te, pienso que JK dejó así como que, en un super diálogo, la brecha muy grande, sí. Sí, es como lo que te digo, ¿no? O sea, que ahí entra, entrando a la psicología de, de protagonista, o sea, porque sí, realmente, o sea, todo eso que pasó, te lo puedes imaginar tú, y, y no sabes si está pasando, o, o si no, no es real. Fíjate que, bueno, había mencionado que tenía dos personajes, el otro es Sirius, como, como tú, por la lealtad que le tiene a su amigo, este, James Potter. O sea, a pesar de los años, pues sí, pon tú que sea el padrino de Harry, pero siempre, siempre tuvo bien presente a James, y James, y James, y James, y por James, y por James, y por James, y fíjate que yo en mi vida, uno del, si no es que mi tesoro más grande, son los amigos, y, y me, me represento muchísimo, porque yo por mis amigos paso, o sea, lo puedo dar todo, y sí, tengo amigos que nada más cuento con los dedos de las manos, pero son amigos que, han sido más familia que mi propia familia, saludos a mi familia. Amigo, me tocaste justo el, el tema más, este, controversial en mi vida, porque, o sea, qué padre que tú sí puedas decir que, que ahora sí que tus amigos y todo, pero, te digo, yo en mi, en mi pasado, sufrí tanto con las amistades, y, que, o sea, en este momento, te puedo decir que, igual, o sea, si tres, son demasiados, o sea, de verdad que, que los amigos, mmm, yo creo que cuando es correspondida la amistad, pues vale la pena, pero cuando, cuando tú eres el que entrega todo, y, y, o sea, aunque lo hagas desinteresadamente, es lo que más duele. Sí, 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 la verdad es que sí, es como, como, pues no lo diría como una relación, porque pues no, pero sí es, es un vínculo muy, muy grande. Más fraternal. Sí, pues es tu familia por elección, yo así tengo esa frase. Sí, yo también decía eso, que los amigos, son la familia que eliges, pero te digo yo, poquitos. Poquitos, poquitos, pero buenos. Pues sí, o sea, te digo, o sea, yo creo que la vida te va dando como todas estas enseñanzas, y tú aprendes como a quitarte la, la mallita y ver realmente quiénes son reales y quién no, y esto que mencionas de Sirius, sí es, sí es verdad, o sea, hasta confundió a su hijo, ¿no? Cuando están peleando contra el papá de Draco, y lo nombra y Harry se queda así como de, ay, me dijiste el nombre de mi papá, entonces sí, yo creo que esa, esa amistad era muy valiosa para él. Sí. Hasta la muerte se la llevó. Sí, 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 la verdad es que es, es de mis personajes favoritos por estas, por estas cuestiones, y por ahí en menciones honoríficas, pues tendría a lo mejor a Hermione, porque yo soy sapiosexual y ella es muy lista, y a mí me mata, a quién más tendría, a Luna también por su nobleza, porque a pesar de que la gente es así como que, pues no tan correcta, con ella, o sea, ella da todo por todos, ¿no? O sea, tiene un corazón enorme y una nobleza bien padre, y quién más podría, podría mencionar, a McGonagall también, por ser una buena profesora. Es como esa maestra que siempre está en todo, ¿no? Como aquí apoyándote, no, tú puedes, tú puedes. No, y cuando se le reveló a Severus, ¿no? Cuando, o sea, todavía pensábamos que era malo, y, y le dice Harry, ¿no? Que haga ellas de tomar su lugar, y saca su guarita, y luego, luego McGonagall a los, a los más afuera, lo que quiera con mi chamaco. Sí, yo también. Siento que, yo tendría como, otro de mis personajes, o sea, sí, favorito, igual sería Hadrick. Mmm. Como ese, o sea, ese segundo papá, que, que, o sea, más bien el, el papá que no tuviste, pero que está ahí apoyándote en todo, y, que es como ese que, que te da como alas para hacer cosas, pero también como que te agarra para que no hagas tantas cosas malas, o sea, igual siento que su, su dicotomía de, de personalidades, como bien, bien te ayudo, pero no tanto, este, siento que también lo hizo un personaje muy, muy bueno, y muy querido. Sí, 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 por su amor a los animalitos. Ándale, yo también me identifico mucho con él, porque, o sea, él como que quiere tanto a los animales, y hace como todo, y yo quiero a los perros, entonces, o sea, es como eso, ¿no? de que, a mí como que, este, mi coco también son los, más los perritos, este, entonces como que siento que igual, como por esa parte, me llevo, me llevo bien con él. Fíjate que, hablando de Hagrid, eh, puedo rescatar dos momentos, uno, cuando se lo llevan a Skaban, y pues Harry, y Hermione, y cuando regresa, pues este, Harry la abraza, y le queda así como que muy grandote, Sí. Está bien bonito, y todos, todos, todo en el... Huele como a madera. Y como que no se huele a Harry, como a madera y bosque, y todos la aplauden, ¿no? Y pues nada, dice que, pues que la hayan sacado. Esa, esa parte yo creo que rompe el corazón, ¿no? Cuando llega Harry al, al bosque tenebroso, y, y lo ve así amarrado, y todo, y Harry, no, y pum, lo mata. Sí, es muy fuerte. ¿Qué hizo después? O sea, de que, de que estuvo ahí tirado, o sea, ¿cómo se levantó para llevárselo en sus manos a, al castillo, y, y decirle a todos que estaba muerto? El rodeo de mortífagos. Exactamente, o sea, yo no entiendo, o sea, qué bueno que no lo mataron, pero no entiendo por qué no lo mataron, ¿no? O sea, pues, ya ahí lo tenían. Bueno, pero qué bueno que no lo mataron. Y también rescatando como lo que dijiste del amor de madre, a Narcisa, ¿no? Narcisa, sí. Cómo, para recuperar al suyo, protege a otro. Y es que, cuando está Harry, y sabe que está vivo, y le dice, Draco está vivo, sí, pues vámonos, yo te llevo y yo me traigo a mi hijo. O sea, eso, ¿no? Siempre estuvo eso muy marcado del amor de madre. Sí, sí, pues por su mami de JK. Y, iba a mencionar otro punto, ah, ya, cuando, este, cuando muere Ojo Loco, también era un gran personaje. Ay, sí. Este, y que Hagrid se va a llevar a Harry, pues el Harry real, ¿no? Ajá. Y le dice, este, pues yo te recogí de aquí, hace tantos años, pues es correcto que yo te lleve, ¿no? Y, a mí, y sí, cuando, o sea, en el principio, ¿no? De cuando lo llega a ver en su cumpleaños, su pastel, todo aplastado. Sí, o sea, como que él, él, él lo ayudó a, a llegar como a este mundo, y él se lo llevó. Es que, literalmente lo quería sin conocerlo, porque, pues se presentó hasta que tuvo la edad, para llegar a, a Hogwarts, pero, pues le dio su pastel, y le dio todo su, cariño incondicional. Lo llevó al, a Callejón Diagon, por sus cosas, y pues siempre estuvo ahí, inclusive antes de conocerlo, pues se ve que él lo apreciaba muchísimo, y no por, ser Harry Potter, el que sobrevivió. El elegido. Ajá, sino, pues por ser Harry, o sea, no más por ser Harry. sí, por su persona. Sí, qué bonito. Qué bonito, ¿cómo vamos aquí? Porque si no, nos vamos. Ya se está acabando el tiempo. está bien bonito. Ya te, ¿ya te acordaste lo que me ibas a preguntar? No amigo, se me fue, mira, de qué tantas cosas que salieron, se me fue. Pero pues sí, vaya, eh, ¿qué no se puede sacar de, de esta saga? La verdad, tanto de los libros, de las películas, de, eh, pues todo el fandom, de las teorías de conspiración, que por ahí pueden haber, ¿no? Es como, eh, pues tratar de, de escarbar en todo este, pues gran mundo mágico, literalmente, que hizo J.K., ¿no? Porque al final del día, pues nosotros nos podemos divertir, podemos reír y llorar con, con la saga y con los personajes, pero pues el trabajo, primeramente, pues es de la autora, ¿no? Y, y pues habla, habla bastante de, de su persona y de todo el empeño que le puso, más allá de que, pues, se las vio duras y luego fue como que, hasta el cielo. Creo que es la, no me acuerdo si es la tercera o la quinta mujer más, billetuda de Inglaterra, pero pues, de verse, pues ya de ser, sí, ya me acordé, esperamos que, ¿ya? Ya me acordé, a ver, tu diálogo preferido. Uh, yo creo que es el de, el de Severus y Dumbledore, cuando, bueno, el Patronus, este, hechizo, solamente puede cambiar de forma, cuando hay un cambio en tu personalidad, o, había otra, había otra, creo que cuando quieres proteger a algo, y el, el, este Patronus de Severus, antes era otro animal, pero cuando se enamora de Lily, y la pierde, y Harry, y todo eso, y sufre, ah, creo que era eso, cuando tienes un sentimiento muy fuerte, o llegas a vivir algo muy fuerte, tu Patronus puede cambiar, y cuando lanza el Patronus, y es, un ciervo como el de Lily, y Dumbledore le dice, Lily, a pesar de tanto tiempo, y viene el mítico, siempre. Ese, algo, ese me mata. Sí, es muy bueno. Ese, así como que en lo, en lo, este, pues, emotivo, y otro nada más así, porque digo, está muy chingón, cuando Mago Nagal dice, pierdo a tu locomotor. Ay, sí. Y lo que me encanta de esa parte, es la banda sonora. Ajá. No, 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 está chulísimo. Sí, sí, es muy bueno ese. ¿Y el tuyo? El mío también es cuando avienta el hechizo, y cuando Ron y Hermione están en las plumitas, y le dice, es reviosa, no reviosa. Eso, esos dos son los míos. Como argumento chusco, también estaría eso, o también, este, otro chusco, cuando, este, Harry se toma la, la suerte líquida, y va con el profesor Slohorn. Ay, sí. Harry, profesor, está como, no, no, le dice, señor. Así le dice, sí, también, ya ves, amigo, no te gustan tanto las películas, como parece. Sí, la verdad es que son diálogos muy padres. Sí, son muy bonitos esos. Tenemos por aquí otro comentario de Narini Garrido Hernández, que nos manda saluditos, saluditos, y pues bueno, lamentablemente, se nos acaba el tiempo, y, bueno, estaba con, con esta reflexión, ¿no? De, de JK y de todo, y pues bueno, podemos ver que más allá del entretenimiento, que puedan tener estas películas, libros, y, de más mercadotecnia, eh, tienen cosas como que muy profundas, ¿no? Porque pues, a lo mejor sí será mucho de entretenimiento, pero a lo largo de la, de la entrevista, pues tocamos como que temas de muchas cosas, que nos llevaron a cosas más profundas, ¿no? Sí. Entonces, pues los invito a, a que vean este, Harry Potter, y que, pues puedan, eh, llegar a esas reflexiones así como que muy chidas, también, eh, si saben por ahí de historia, o de psicología, o de filosofía, véanlas, porque hay cositas así súper, psh, unos easter eggs muy padres, que la autora dejó ahí escondidos, y pues no sé, ¿hay amiga algo con lo que quieras acabar? Pues, invitarlos a que vean la saga, porque mucha gente piensa que es como, ay, muy infantil, o ay, qué aburrido, pero no, realmente si te, o sea, si la ves con otros ojos, sí te, sí te da un mensaje muy distinto a lo que piensas que es. Claro, y también, bueno, antes de irnos, por aquí tenemos un par de minutos más, eh, ¿cuál es la película que menos te gusta de la saga? La, la cámara secreta. ¿La cámara secreta? Sí. ¿Por qué? No sé, siento que se me hace muy larga, y, como tal, como, o sea, sí pasa como que un momento crucial, pero siento que como que no te, o sea, al menos a mí como que no me, no me llama, o sea, sí me gusta, pero la dejaría como al final, o sea, si me dieran a elegir todas, a la, la cámara no la veo. No, mira, y es de las más queridas por, ajá, por los fans. ¿La tuya? La uno. ¿En serio? La primerita porque, o sea, a mí ya me gusta cuando ya estoy metido en, en, en los, este, los horrocroxes y todo eso, y la uno se me hace como que la introducción, así como que, pues va a la escuela. Ay, pero es la más bonita. Y presentan al malo, o sea, se me hace como una introducción muy, muy simple a toda la historia. Ajá, sí, 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 todo lo que abarca. Y otra que no me guste mucho, es la de, el prisionero de Azkaban, la tres, por el doblaje que le pusieron a Germayoni, le cambiaron la voz, y pienso que no queda con el personaje. Y esa como que, y aparte como que está en tonos muy, como que muy oscuros, en general. Ajá, bueno, es que está hecha por un mexicano. Ajá, sí, de hecho sí, cierto, fue. Y fíjate que a mí esa me gusta mucho, o sea, yo de las películas, o sea, que más me gustan son, la primera, porque de verdad me encanta ver cómo, por ejemplo, ves que cambian las estaciones del año en el comedor, la, la musiquita cuando llegan, tú te eres esa, o sea, me gusta mucho. Y como, todo lo que te da a conocer, o sea, al contrario, a mí me gusta mucho cómo te da a conocer que los cuadros se mueven, que las escaleras se mueven, o sea, como todo eso, dices, órale, qué bonito. Y la, la del prisionero, por el giro en el tiempo, o sea, siento que eso, o sea, estuvo, o sea, estuvo muy, muy, muy loco. O sea, creo que de todas las películas es como la más diferente. Ajá, sí. Y, y o sea, estuvo bien, o sea, independiente de que sea de, de un mexicano, o sea, siento que es una de las películas que está mejor hecha, y, o sea, que está como muy, muy atractiva. Y pues sí, las reliquias. Algo que tampoco me podría gustar de la, de la tres, es como presentaron a Sirius, o sea, como un loco ahí, como que, muy gritón, y ya después aquí como que muy refinado, muy, muy este, muy atento con Harry, y todo eso, pero cuando presentaron a Lupin, y a, y a Sirius, siento que para hacer la primera presentación de un personaje tan grande como que lo es Sirius, no estuvo muy buena. Pues yo creo que tenía como que, encajar con los chismes que se decían, o sea, como que tenían que hacerlo más, más real, pero tú en el fondo sabías que era, que era el padrino de Harry, que era bueno. Sí, 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 bueno, eso ya se supo hasta después. Y pues bueno, ahora sí ya, nos vamos despidiendo, porque si no, aquí, nuestros amiguitos, no se van a su casa. y pues, bueno, ya, nos invitamos a que vean la saga, y algunos saluditos que quieras enviar, ya para hacerla. Amigo, ya mencioné a todas las personas que amo, entonces ya. Perfecto. Entonces, pues, les agradecemos mucho, por sus comentarios, por haber estado en la transmisión, los que siguen ahí también, y pues ya saben que este es un programa, que se transmite a través de Ansos Multimedios, que lo pueden encontrar en redes, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como Ansos Multimedios Radio, también invitarlos a ingresar a www.ansosmultimedios.com, ya que todos los días salen las mejores notas del mejor interés, y también si conocen a alguien que esté interesado en estudiar la carrera de Comunicación, Administración, Derecho o Mercadotecnia y Publicidad, pueden contarles que la SCH es su mejor opción, ya que ellos están otorgando una beca del 30% y la inscripción es total y completamente gratis. Así es, una beca del 30% y una inscripción totalmente gratis, no hay examen de admisión, hay atractivo plan de becas, clases totalmente interactivas, alto nivel académico, plataforma digital completamente gratis, y no existen pagos extras con nosotros, así que nuevamente, si sabes que alguien está interesado en iniciar su carrera, o también alguien que esté interesado en llevar más allá su preparación, también el área de posgrados le ofrece la especialidad en comunicación corporativa, y la maestría en alta dirección, así que ya lo sabes, la SCH es tu mejor opción. Estamos ubicados en la 7 Sur número 1107, en el Centro Histórico de Puebla, Puebla, una super locación, y pueden hacer su registro a través de internet, en la página www.sch.edu.mx, o aún más fácil, a través de WhatsApp, al 2229214952, te lo repito, 2229214952, comunicación, administración, derecho, mercadotecnia y publicidad, porque la SCH es tu mejor opción. Y también de igual manera, si tienes por ahí la cosquilla, o te gustaría tener un programa de radio como el mío, hay espacio de programación libre en Ansos Multimedios, y también si quieres llevar tu empresa, producto o servicio más allá, contamos con espacios de publicidad, Ansos Multimedios, está ubicado en la 7 Sur número 1108, del Centro Histórico de Puebla, también muy fácil, a través de WhatsApp, al 2214246396, repito, 2214246396, Ansos Multimedios, tu voz en la red. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, amiga, hay que tenerte más seguido por acá, ya no hay que dejar que pase un año, ya no, y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y nos estamos viendo en el futuro, así que nos vamos allá, y vean Harry Potter, travesura terminada. ¡Gracias! 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 Visita la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, 7 Sur 1108, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, inscripciones abiertas, bachillerato, comunicación, administración, derecho, mercadotecnia y publicidad, 222, 246, 47, 47, inscripciones abiertas, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, ¡Soy SSH! ANSUS Multimedios, ANSUS Multimedios, Voces con sentido, Ideas sonoras, expresiones que marcan pauta, ANSUS Multimedios, ANSUS Multimedios, Apoyamos tu talento, proyectamos tu trabajo, Casa Productora Audiovisual, Grabación, Edición de Audio y Video, Fotografía y Diseño, Proyectando tu marca, Ideas con Innovación, a tu alcance, a tu medida, Vanguardia Digital, ANSUS Multimedios, ANSUS Multimedios, ANSUS Multimedios, ¿Tienes la idea, y no sabes cómo hacerlo? Nosotros te asesoramos. Renta de tiempo aire para que realices tu programa. Venta de espacios publicitarios. Spots, comerciales y promocionales. Casa Productora Audiovisual. Grabación, Edición de Audio y Video. Fotografía.